Nosotros en la semana del Sede en Cargo hacíamos habitualmente torneo. Hace muchos años yo vengo acá, todos los años, a veces como árbitro, otras veces hemos dado curso, otras veces hicimos mucha actividad. Este año tocó, por la pandemia, no hubo campeonato, pero hicimos esta actividad, que era una actividad abierta, un intercambio importante, traer un poco otras concepciones para los chicos, otras concepciones no porque el karate varíe, sino que lo que varían son los estilos y formas de aplicación. Esta pandemia trajo que la parte deportiva quedó de lado, más de 18 meses sin competir, sin hacer nada, el karate se hubiera muerto. Sin embargo, los doyos siguen abiertos, siguen habiendo practicantes de karate, el arte marcial sigue vivo y hoy lo que trajimos fue un poco eso, sacarnos un poco, solo el concepto deportivo para volver al arte marcial, al intercambio, a un trabajo fraterno y a buscar los lugares comunes del karate. O sea, salió muy lindo. Sí, acá hay concurrencia, yo siempre digo que Daniel tiene una cantera acá, porque siempre hay chicos, siempre hay muchos chicos nuevos, muchas ganas, hay mucha actividad y se les ve ganas, se les ve actitud, o sea, este intercambio es lo que más sirve, o sea, justamente para el crecimiento de ellos, siempre comento a mis alumnos y a los alumnos que van, bueno es ver un montón de profesores, que tiren para un lado, porque no es si aquel tiene razón o el otro tiene razón, no pasa por ahí, pasa que yo, donde más fuente para aprender, le demos a los chicos, agrandan su cabeza, su visión, esto no es solo tirar patada y puñetazo y nada más, es otra concepción lo que hay que darle, que es lo que está atrás, o para ayudar socialmente. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.